Parece mentira, pero Tito Tom lleva con nosotros ya una eternidad y nos ha dejado muchas películas de gran calado. De hecho, me ha costado hacer este top 15 porque he tenido que dejar fuera algunos títulos que me hubiera gustado meter, pero es que no se podía. Seguro que más de uno echará en falta alguna película, pero es mi top y había que dejar fuera algunos títulos. Voy a empezar por el decimoquinto, que se lo voy a dar a El color del dinero. Bueno, básicamente por la película en sí, más que por el propio Tom Cruise, porque seguramente sea de sus películas o de sus interpretaciones menos reseñables. Porque, primero, que está muy tapado, muy tapado por el bueno de Paul Newman, y segundo, porque es un papel un poco... A mí no me gustó mucho su interpretación, su papel, su personaje. Es una película donde más poco a poco Paul Newman va ganando enteros y va cogiendo más importancia. Y de hecho, al principio parece que Tom Cruise casi que es el protagonista, pero no, al final es el bueno de Paul Newman. Así que es una película más reseñable, más valorable por la dirección, por ejemplo, de Scorsese o los entresijos del mundillo de El Villar, que por otra cosa. Así que la pongo aquí porque creo que había que destacarla de alguna forma, pero seguramente sea de sus películas en cuanto a su interpretación, su aportación, menos destacables. En el 14 voy a dejar a uno de los productos que unió al bueno de Tom Cruise por un lado y a Tony Scott por otro. Hablo de Días de Trueno, una película que además he visto hace muy poquito, muy recientemente, y aunque ha envejecido bien en algunas cosas, en otras no tanto, porque es una película de carreras de coches y demás, con un Tom Cruise por supuesto, pues en plan chulito y todo esto, y sobrado, y es un papel que siempre le va como unido al dedo. Pero no está todavía del todo para mi gusto explotando su bis, vamos a decir, más carismática, que ya lo había hecho con Top Gun y demás, pero aquí no acaba de explotarlo por completo. El 13 se lo doy una película completamente distinta. donde el bueno de Tito Tom, pues rebajó su cheque al mínimo para poder participar, nada menos que con Paul Thomas Anderson. Hablo de Magnolia, una película coral con varios personajes que se llaman Medio Entrelazando, una historia además bastante larga, incluso muy dramática. De hecho, el personaje de Tom Cruise va a tener una escena muy dramática. Y bueno, es uno de los papeles más icónicos de la carrera de Tom Cruise, básicamente por esa escena mítica, en la que suelta aquel discurso en plan gurú del sexo masculino, por así decirlo, que yo creo que todos tenemos en mente, y que solamente por esa escena merece la pena ver Magnolia, una película además muy destacable y un Tom Cruise muy interesante. Así que hay que meterme en este top, no lo pongo muy alto porque creo que como también es secundario y demás, pues hay otras muchas películas que hay que destacar un poquito por encima. Yo soy el que dice... El 12 es para uno de sus productos personajes de acción más interesantes, Jack Richard, que de momento ha dado lugar a dos películas, ya veremos si una tercera, y que bueno, es un producto de acción que está bien, tiene cosas interesantes, aunque para mi visto tampoco es que sea nada del otro mundo. De hecho, es un personaje que recuerda a muchos otros del cine de acción, recuerda a muchos otros que te pones a pesar un poquito y tiene paralelismos muy parecidos a otros. Aquí de nuevo con actores secundarios interesantes, escena de acción bastante chulas, un Tom Cruise que está como pues en el agua, lo que pasa es que a ratos es un Tom Cruise que recuerda demasiado en muchos detalles a Ethan Hunt, por tanto, es un personaje que para mi gusto no acaba de estar cuajado del todo en muchos detalles, pero aún así creo que es uno de los más interesantes en los últimos tiempos en la carrera de Tom Cruise, y de alguna forma había que meterle. Quieren que huya, pero acabaré con esto. El puesto 11 se lo voy a dar a una de sus películas más míticas, ahora más de actualidad que nunca, algo por supuesto de Top Gun, esa película del 86, otra vez con Tony Scott a los mandos, y que como dije en su día hace unos pocos días, cuando critiqué la nueva Maverick, nos dio prácticamente al Tom Cruise más carismático, el que a partir de ahora explotaría mucho más y le daría, lanzaría la fama absoluta y a convertirse en una de las estrellas más icónicas del cine de Hollywood en las últimas décadas, le guste o no le guste a muchos. Una película bastante tenida, bastante bien conseguida, que ha envejecido muy bien, yo la he visto estos días preparándome para Maverick y la verdad es que sorprende que tenga ya casi 40 años, se dice pronto, estamos hablando de 36 años si no me equivoco, y en fin, ha envejecido muy bien en muchos detalles. También se nota la mano del bueno de Tony Scott, que en paz descanse, porque era un director bastante diestro a la hora de hacer cosas chulas con lo que es la cámara, la acción, esas puestas de sol y demás, y es una película muy icónica en muchos detalles, la música y tal, y ahora que se ha estrenado Maverick y que explota muy bien la iconografía que rodea a Top Gun, como que coge más enteros la película en sí. Aún así, creo que no es una super película, pero tiene cosas muy bolonas. Y entramos en el Top 10 con uno de sus trabajos con Steven Spielberg, ya anuncio que el otro gran trabajo con Spielberg no está en este Top, la puse verde no hace demasiado tiempo en un vídeo de crítica. Pongo en el puesto número 10 a Minority Report, un muy buen ejercicio de ciencia ficción, muy interesante, con muchas lecturas, seguramente de unos productos más visuales, no solo de la carrera del bueno de Cruise, sino también de Spielberg, una película, además, no me ha ejercido nada mal en muchos detalles, y que creo que también, digamos, que mezcla muy bien lo que es la parte de Tom Cruise más carismática, más de actor en cuanto a acción, como de actuación un poquito más allá de ello, porque, además, Tom Cruise es un actor que ha dejado unos cuantos títulos, alguno de ellos va a aparecer por aquí, de verdadera actuación, que, además, se ganó el respeto a mucha gente. Así que, Menority Report, digamos, que mezcla muy bien los entesijos del buen hacer de Spielberg en la ciencia ficción, con el carisma y el poder a la hora de hacer acción del bueno de Tom Cruise, y creo que hay que meterla de alguna forma en este top. No, pero puesto para una de las películas más icónicas de Cruise de los 90, con una escena que todos recordamos, es el discurso de quiero la verdad ante el implacable Jack Nicholson, abro, por supuesto, de algunos hombres buenos, una película, además, con un muy buen reparto al frente, un Jack Nicholson inolvidable, en fin, te los ponía aquí, y el pobre Tom Cruise lo pasa muy mal. Hay que decir que a mí Tom Cruise, hay una cosa que me cae bien de él, y es que es un tipo que es pequeñín, es como yo, está más fuertote, por supuesto, pero es pequeñín, unos 70 y poco, y a pesar de que es el canijo casi siempre de las películas, de hecho, aquí le llaman enano, me parece que el propio Jack Nicholson, es un tipo echado para adelante y que no le tiembla el pulso, y eso está bien, los bajitos también tenemos derecho a crecernos ante la adversidad, y eso mola, y en la película también, porque es un personaje que está un poco entre dos mundos, es un militar que se le mira por encima del hombro porque es abogado y todo lo que tú quieras, como si fueran asuntos internos, por así decirlo, del ejército, una película de abogados, una película de juicios, en toda regla, solo aquí militares, con momentos muy chulos y muy bien conseguidos, y con un Tom Cruise que explota, una vez más, su lado más carismático, como en pocas películas. Octavo puesto para una de las películas realmente más recordables de su etapa, vamos a decir, más joven, que sería Rayman, esa película que le uniría junto a ese Dustin Hoffman inolvidable, con posiblemente el primer gran ejemplo en lo que es Hollywood, en lo que es una película importante, de lo que sería una persona con autismo, de hecho, incluso, aunque los autismos son muy variopintos, si hay autistas con más severidad o con menos, o que tienen unas habilidades u otras, como que siempre la imagen de Rayman se ha ligado al autismo, todo lo que ocurre con Rayman, como si todos los autistas fueran genios, por ejemplo, a la hora de cortar cartas y cosas por el estilo, de las matemáticas y demás, no es así, hay muchos tipos de autismos, pero digamos que el que se impuso en esa película es el que a partir de entonces todo el mundo conoció, con un Dustin Hoffman estupendísimo y con un Tom Cruise que la verdad que también está a un nivel bastante considerable, se parecen, son hermanos, o parecen hermanos gracias sobre todo a la nariz, más que otra cosa, también a la estatura, pero la verdad es que dan el pego, queda muy bien, hay bastante química entre los dos y es una película también bastante entrañable, que se ve con una medio sonrisa muy interesante, una película que ha envejecido bastante bien en muchos detalles y que yo creo que también quizá va haciendo falta un nuevo Rayman, no un remake, sino otro película que explote un poco este tipo de cosas aquí con relación de hermanos y demás, una película además con momentos bastante emotivos bien conseguidos y que creo que por fuerza propia tenía que estar en este top y además bastante alto. Puesto número 7 para una que seguro que muchos pondríais entre, no sé en el top 3, pero seguramente en el top 5, yo solo la dejo un poquito más abajo porque tengo unas cuantas que, en fin, tengo que ponerlas más altas, hablo de una película de Edward Zwick, nada menos, ya sabéis por dónde voy, el último Samurai, dice la leyenda que estuvo a punto de morir, una vez más, en este rodaje, porque dicen que estuvo a puntito de ser degollado o decapitado por una espada, solo que el especialista que casi se lo carga estuvo hábil y en una escena de combate con espadas y demás, pues evitó la tragedia, ¿qué habría pasado si se nos muere Tom Cruise en un rodaje? Habríamos perdido muchas películas muy chulas que hemos tenido después, hay que decirlo, algunas aparecen más adelante en el top. El último Samurai es una película muy interesante, muy destacable, no deja de ser una película bélica en el fondo, con una de Edward Zwick que tiene muy buena mano para este tipo de películas, ya lo demuestro en algún otro ejemplo anterior, y la verdad es que es una de las películas más destacables de Tom Cruise, que además se tomó más en serio, un producto que además tiene muchos lujos, y que explota muy bien la idea de esa cultura japonesa que se explota muy bien en la película, que se plasma muy bien, y desde luego es una de las películas más interesantes. Tengo ganas de volver a revisionarla, la tengo ahí en Blu-ray, no recuerdo si estaba en 4K, yo diría que sí, aunque estoy tirando de memoria, pero no lo sé, y desde luego es un producto seguramente de los más interesantes, más señeros en la carrera. Muy valiopinta, como veis, de lo bueno de Tito Tom. Sexto puesto para una película, a mí me encanta, que he visto un montón de veces, y me sigue pareciendo hasta fascinante a muchos ratos, o con muchos detalles, como esa entrevista con el vampiro, que además le uniría con Brad Pitt, en una película, pues en fin, que le unió a mucho talento también en cuanto a belleza masculina. Ahí tenemos también al bueno de Kisan Slater, tenemos a un Antonio Banderas todavía muy joven, y por supuesto con esa pareja, que aquí además tienen un rol casi gay, en muchos detalles, entre Brad Pitt y Tom Cruise. De hecho, para muchos creo que incluso se puede catalogar como icono gay, lo que es la película en sí, ese mordisco de Tom Cruise en el cuello de Brad Pitt, más de uno y más de una lo querría hacer en la vida real. Pues Tom Cruise lo hizo, o supuestamente al menos en esta película, y con momentos chulísimos. Es una película a mí que, no sé, tiene un algo, tiene una atmósfera que a mí me parece fascinante, y no sé cómo será la novela, no la he leído, pero desde luego me parece una película muy interesante en muchos detalles. Esa atmósfera, esa fotografía que tiene esa nueva Orleans, o esa parte de París, ese toque de terror sin ser terror, que a mí me parece muy, muy interesante, además en Blu-ray yo la tengo, se ve muy bien, y para mi gusto, es una de las interpretaciones más interesantes del bueno de Tom Cruise, porque ese stat que aquí interpreta tiene algo fascinante. De hecho, cuando desaparece de la película, la cosa pega un bajón considerable. Para mi gusto es la estrella de la película, aunque Brad Pitt quizá se le comió en algunos otros detalles. Una película que me encanta, y que tenía que estar sí o sí en la parte alta de este top. Quinto puesto para una película bastante reciente, y que a mí me encanta, y que la he visto un montón de veces, y me parece un espectáculo mayúsculo, como es Al Filo del Mañana, que supuestamente pronto tendremos segunda parte. Un director al que hay que seguir muy de cerca, y que parece que tiene una gran relación con Tom Cruise, y aquí la verdad es que se notó a las mil maravillas. No fue un gran éxito de taquilla, más bien casi lo contrario, pero aún así, gustó tanto, y se ha convertido tan rápidamente en película de culto, que probablemente la segunda entrega tenga más tirón cuando nos llegue, si es que nos llegue algún día, porque con esto del COVID, pues está todo un poco patas arriba. Máximo espectáculo, visualmente es una delicia, es una película que no tiene respiro, con una magnífica Emily Bloom, película más divertidísima, con muy buenos efectos visuales, y con un Tom Cruise poquito diferente, porque al principio es un Cobardica de mucho cuidado, que es un papel que no le pega nada, pero que lo hace muy bien, una especie de mezcla también con el Día de la Marmota, muy bien llevado, y que es una película muy entretenida, y un espectáculo mayúsculo, y que a ver si algún día sacan en 4K, aunque en Blurray se ve muy bien, pero es película de 4K de todas, todas. Cuarto puesto para una película que me ha conquistado, que me ha llegado muy hondo y que es muy reciente, veremos qué pasa cuando la revisión y demás, pero a mí Maverick me ha encantado, me ha enamorado, además el Tom Cruise que vemos aquí me ha encantado, seguramente sea de sus mejores películas en cuanto a él, en cuanto a interpretación, en cuanto a presencia, en cuanto a carisma, llena la pantalla, cuando él sonríe, tú sonríes con él, cuando él llora, tú lloras con él, cuando él está con los nervios de punta, tú estás con los nervios de punta, una pérdida divertidísima, ahí la tenéis criticada el pasado jueves, me ha encantado, además veo que está gustando mucho a la gente, a ver si va bien en taquilla porque lo necesita, el cine actual necesita de Top Gun Maverick, de más ejemplos como este, y de que le vaya bien en taquilla para que podamos ver más ejemplos como este en el futuro, porque si no, ya veremos lo que ocurre, así que esperemos que vaya bien en taquilla, porque Tito Tom se lo merece, se nota que ha peleado mucho para esta película, y para que sea lo que es, y se agradece, película además divertidísima, entretenidísima, con momentos muy buenos, incluso con momentos como ya comenté en la crítica, hasta emocionantes, así que un disfrute absoluto, estoy deseando volver a verla, y desde luego en 4 casi puede ser caerá en casa, y yo la tengo que poner muy alta, porque la tengo muy reciente, y me ha tocado hondo, no sé si con el tiempo, mantendrá un puesto tan alto. Y entramos en el podio, en que más de uno estará diciendo, aquí pasa algo extraño, faltan películas, no me salen las cuentas, tranquilidad. Posta número 3, para una de las películas seguramente más interesantes, en cuanto a su actuación, un personaje para mi gusto seguramente mítico, aunque tiene unos cuantos, ya lo habéis visto, en el repaso que estamos haciendo. Le voy a poner el tercer puesto a Collateral, su colaboración con el gran Michael Mann, esa película tan especial, con ese Vincent, que es un auténtico psicópata, pero que te conquista, que cuando te sonríe, estás dispuesto a hacer lo que sea, a tragarte cualquier discurso de los suyos, cuando está por ejemplo en la escena del hospital con la madre, y le sonríe a la madre, y le saluda, y dices, es que es súper encantador, yo también, yo también me lo creería todo lo que dice. Un personaje muy chulo, es uno de los psicópatas más interesantes de la historia del cine, aquí muy bien, muy bien retratado, porque al final el psicópata es muy seductor, te gana, te convence con su discurso, con su sonrisa, con su forma de actuar, es muy carismático, pero además tiene la contundencia, que por ejemplo, recuerda en muchos detalles al Robert De Niro de Heath, esa forma de disparar, dos tiros en el pecho y otro en la cabeza, en un momento adecuado, es muy Michael Mann en ese sentido, y es muy disfrutable, una película muy especial, con una atmósfera, con una fotografía única, propia de Michael Mann en Los Ángeles, ese taxista, Jamie Fox, en fin, una película, yo creo que seguramente para muchos, de lo mejorcito de Tom Cruise, va a ser pocos, los ejemplos de los que estoy viendo el vídeo, que la dejaría abajo, estoy convencido, y creo que merece estar en un puesto muy alto, pero, no lo he puesto en el 2 y en el 1, porque, manos arriba, tiene gracia que lo digas tú, pues muy sencillo, porque tengo que poner a otras películas, el número 2 va para Jerry Maguire, una película a mí me encanta, no sé, tiene un algo especial, es una película además, combina muy bien el mundo del deporte, la comedia, una película además, también con muchos tintes románticos, muy divertida, con personajes muy carismáticos, muy especiales, de hecho, este Tom Cruise es único, o sea, el Tom Cruise que vemos en la película de Jerry Maguire, no tiene nada que ver con otras películas de Tom Cruise en su carrera, es un personaje único, de hecho, no estaría hasta que algún día, si le da por ahí, se haga un Jerry Maguire 2, porque es una película aparte en su filmografía, un disfruto absoluto, con momentos más muy emotivos, ese momento, ese abrazo en el... Bueno, no le voy a decir nada, por si acaso alguno todavía no ha visto Jerry Maguire, yo le invito a que la vea, pero es una de las películas más especiales, me encanta Jerry Maguire, y eso que yo soy un amante del cine de la acción, y Tom Cruise tiene muchos ejemplos, pero tengo que ponerla por delante, por ejemplo, de Collateral, o de la reciente Maverick, o yo que sé, por ejemplo también, del Filo de Mañana, que me encantan, porque Jerry Maguire está en un trocito de mi corazón. Y estaría diciendo, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde están las películas de Misión Imposible? Calma, es que eran 15 películas, en una carrera llena de titulazos, y si ponía 3 o 4 de Misión Imposible, pues me dejaba 3 o 4 películas fuera, así que lo que he hecho es, evidentemente, hacer un compendio de todas las películas de Misión Imposible, y Zanhan, que es su gran personaje, su gran contribución al cine, con 6 títulos hasta ahora, y 2 más que están en camino, uno de ellos dentro de un año, y lo ha puesto como número 1. Y luego ya, pues más adelante, cuando llegue el momento de la Misión Imposible 7, pues hará evidentemente, un ranking con todas las películas de Misión Imposible, pero de momento, digamos que, a ver, por la importancia en su carrera, por taquilla, por personaje, por la relevancia que le ha dado a Tom Cruise, el personaje de Zanhan, hay que ponerlo como número 1. Me voy a guardar cuál es el orden de las películas de Misión Imposible, como digo, para ese momento, donde dentro de poco más de un año, disfrutemos de esa película, de esa séptima entrega, a falta de la octava, porque habrá que hacer, por supuesto que sí, en su momento, si Dios quiere, estamos aquí en este mundo, habrá que hacer un mes de Zanhan, así que, habrá que esperar para esa ocasión, pero creo que, el número 1 tiene que ser, para, digamos, toda la saga de Misión Imposible. Lo sabían, sabían que veníamos. ¿Me recibe? En fin, viva Tom Cruise, espero que nos lo guarden muchos años, porque la experiencia, por ejemplo, de Maverick, y lo que nos espera seguramente con Misión Imposible, demuestra que es un actor que hace falta, en el Hollywood actual, como siempre, encantado de saber vuestro ranking personal, cada uno tiene el suyo, y como siempre, para Barcelona Robocop, no me metáis en dios.